En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de lengua de las PAU de Murcia de junio de 2011, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige. Después analizaremos las oraciones para redactar por último la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración. Yo creo que en el futuro la conducción será más cómoda y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2011 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la de coordinación, subordinación o construcción. Además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de 5 unidades. Creo que en el futuro conducción cómoda. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos, creo y será, que funcionan como núcleos del predicado, y marcamos el nexo, que, con lo cual visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Ante un que, hemos de plantearnos primero si se trata de una conjunción completiva, que introduce una subordinada sustantiva, o de un pronombre relativo, que introduciría una subordinada de relativo. Como desde el que hasta el final de la oración podemos sustituir por eso, y tiene sentido, yo creo eso, estamos ante una subordinada sustantiva. Y como en la sustitución eso funciona como complemento directo, yo lo creo, la subordinada sustantiva desempeña esa función con respecto a la oración principal. En la oración principal, el pronombre yo solo puede ser sujeto en la subordinada, el grupo preposicional en el futuro, que responde a la pregunta ¿cuándo?, funciona como complemento circunstancial. Nótese que el verbo de la subordinada es será, copulativo, luego debe haber un sujeto y un atributo. El sujeto es el grupo nominal la conducción, que concuerda con el verbo, y el atributo el grupo adjetival más cómoda, cuyo núcleo es el adjetivo cómoda, un adjetivo con respecto al cual el adverbio más funciona como modificador adjetival. Una vez analizada la oración procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación sustantiva. La forma de redactar la respuesta, teniendo en cuenta este esquema, puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por dos oraciones, una principal con el verbo creo y una subordinada sustantiva en función de complemento directo con el verbo será, que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y responder sin abreviaturas. Así, responderemos, creo, núcleo del predicado, que, nexo, en el futuro, complemento circunstancial, conducción, núcleo del sujeto, cómoda, núcleo del atributo. Pasemos a la opción B. En este caso, se nos pide la estructura oracional de la oración, el estudiante cuya vida sea disciplinada aprobará la selectividad, y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas, estudiante, vida, sea, disciplinada, selectividad. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, sea y aprobará, que funcionan como núcleos del predicado, y recuadramos el nexo, cuya, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Este nexo, que morfológicamente es un determinante relativo, solo puede introducir una subordinada de relativo, en este caso especificativa, con función de modificador nominal, pues incide sobre el sustantivo estudiante, su antecedente. Por tanto, el grupo nominal cuya vida funciona como sujeto del verbo sea, copulativo, y disciplinada es el atributo. El grupo nominal el estudiante cuya vida sea disciplinada funciona como sujeto del verbo aprobará, pues responde a la pregunta quién y concuerda con él. El estudiante aprobará, los estudiantes aprobarán. Por su parte, el grupo nominal, la selectividad, que responde a la pregunta qué y se puede sustituir por el pronombre la, funciona como complemento directo, la aprobará. Una vez hecho el análisis, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por subordinación adjetiva, así que podemos responder en los siguientes términos. Oración compuesta formada por dos oraciones, una principal con el verbo aprobará y una subordinada de relativo especificativa, cuyo verbo es sea y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que coviemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. Estudiante, núcleo del sujeto, vida, núcleo del sujeto, sea, núcleo del predicado, disciplinada, núcleo del atributo, selectividad, núcleo del complemento directo. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de lengua de la SPAU de Murcia de junio de 2011. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria. Y segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.